Si eres del signo de cáncer, aquí las cartas en relación a la prosperidad me hablan de buenos augurios estos próximos 10 días. Ya Mercurio está directo, ya puedes canalizar cada una de las cosas que tenías pensado hacer si se tratan de dinero. Si habías estado frenando algún tipo de compra o venta porque, uno, las energías no estaban dadas y, dos, no te salían por Mercurio Retrógrado, es el momento de hacer algún tipo de ritual donde le des ese toque de suerte. Recuerda que los cítricos y baños con cítricos son muy buenos. Si se trata del amor para nuestros amigos del signo de cáncer, es importante también que en este momento ustedes activen las inversiones con pareja, con familia y que paguen algo en casa. Y si se trata de la salud para cáncer, el área sensible es la cabeza, dolores de cabeza y ciertas energías que te puedan estar fastidiando. Así que hay que prestarle atención y utilizar una malaquita, un cuarzo verde o un jade. Cualquier piedrita de color verde te va a ayudar a sanar los temas de dinero y de salud si eres del signo de cáncer. Cualquier piedrita de color verde te va a ayudar a sanar los temas de dinero y de salud si eres del signo de cáncer. Cualquier piedrita de color verde te va a ayudar a sanar los temas de dinero y de salud si eres del signo de cáncer.